Donde ve al pinche Roger en la vida real, puro círculo, güey, como el Kratos, así lo va a ser círculo. Todos vamos a echarnos un ugu antes de empezar, men. Va, 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 va. Pero espérame, déjame grabar esto. Por orden, por orden, por orden, por orden. Por orden, por orden. Sin grabar, culer. No, no, siéntate, no voy a grabar, no voy a grabar. A ver, empieza el dogeo. ¿Ama? ¿Ama? Sigo yo. ¡Guau! Si le sale. A ver, Osvaldo. ¿Ugu? Sigue Phyllis, sigue Phyllis. ¿Pingüin? Ese micrófono de ama, ese micrófono de ama, lo estamos usando ahí. Fue el club pingüin. El club pingüin. A ver, late. Agua.